Bienvenidos a LACNI 21, construyendo el futuro de internet, seguridad, transparencia y participación. Evento que reúne en la ciudad de Cancún, México, a la comunidad de internet de América Latina y el Caribe, para profundizar el espacio de intercambio de experiencias y analizar aspectos claves para el futuro de la internet en la región. LACNI 21 reúne a más de 400 profesionales pertenecientes a organizaciones líderes, representantes de gobierno, sector académico y de la sociedad civil. Para nuestro evento este año se incluye en su agenda aspectos vitales, tales como los desafíos de la seguridad informática, el fortalecimiento de la participación de todos los actores en temas de gobernanza, transición de IPD4 a IPD6, entre otras. Quisiera en esta ocasión darle la bienvenida a todos y presentar a nuestro distinguido panel de la mesa principal, el ingeniero Oscar Mezano, presidente del ACNIC, Oscar Robles, director general del NIC México, Eduardo Santoyo, presidente del ACK TLD, Ariel Greiser, presidente del ACK IX. Quisiéramos ceder las palabras a Ariel Greiser, presidente del ACK IX, para que nos comparta algunas consideraciones. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación a los organizadores que son el host en este momento, en este encuentro aquí en México. Es realmente muy grato estar aquí y ver a tanta gente conocida y encontrarnos con muchos amigos. Nosotros en estos eventos semianuales venimos desde distintos ángulos, trabajando en la integración y el crecimiento de internet en nuestra región. Desde LACIX estamos trabajando en la administración de los puntos de intercambio de tráfico y en la generación y en la intercambio regional, puntos que van a tratar de alguna manera de aunarnos un poquito más. Es solamente contarles que estamos trabajando en esto, vamos durante estos días a tener nuestra asamblea, nuestras reuniones de directorio y una reunión que desde el evento en Curacao estamos llevando adelante, que es el PIRIN Forum, que trata de mejorar la interconexión de todos nosotros en la región. Con lo cual les doy las gracias por venir y por participar y espero que sea una actividad muy fructífera para todos. Nada más. Muchas gracias, Ariel. Cortas, pero muy breves tus palabras. Ahora, quisiéramos escuchar algunas consideraciones de Óscar Robles, director general del NIC México. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por venir a Cancún, por venir a México. Quiero darle la bienvenida. Estoy muy satisfecho de este evento, por varias razones. Primero que nada, como mexicano… ¿Estás escuchando un poco de ruido? Primero que nada, como mexicano, aunque Cancún no es precisamente… Bueno… A Dilma le pasó peor. Pero yo no traigo un marco civil que firmar aquí. Les decía, primero que nada, como mexicano, porque si bien es cierto, Cancún no es el promedio de lo que se pueden encontrar en México, sí es una buena muestra de la hospitalidad, sí es una buena muestra de la calidez de nuestra gente, sí es una buena muestra de las playas espectaculares que pueden encontrar en México y de la capacidad de organización que tenemos en México. Al mismo tiempo, como parte de NIC México, los anfitriones de este evento, es un gusto tenerlos aquí porque este año cumplimos 25 años del punto MX, 25 años de que NIC México existe. Y ser anfitrión de un evento como LACNIC 21 es una muestra de nuestro compromiso que tenemos con las organizaciones regionales y del apoyo que mantenemos con este tipo de organizaciones. Al ser fundadores del LAC-TLD y del LACNIC, nos mantenemos interesados en su adecuado desarrollo y esta es una muestra de ello. En tercera instancia, tengo el honor de ser parte del Consejo Directivo del LACNIC y al estar celebrando esta reunión, la reunión número 21, es una muestra del creciente interés que hay por participar de ustedes en estos eventos, la comunidad regional, involucrarse más en este tipo de eventos para el adecuado desarrollo de Internet, pero también por el creciente interés que tiene este evento para otras regiones, para otros participantes de otras regiones. Hoy estamos reunidos organizaciones regionales que han jugado y siguen jugando un rol muy relevante en el desarrollo de Internet en la región, pero también participan en esta reunión organizaciones y líderes de organizaciones globales como es ICANN, como es ISOC, IANA, IETF, y hay algunos nuevos chicos del barrio, o New Kids on the Block, que podríamos llamarles como el IAB, el Internet Architecture Board. Pero obviamente son solamente nuevos en estas reuniones, pero ellos tienen poco más de 30 años de experiencia trabajando en la búsqueda de consensos en ambientes diversos. Y podríamos pensar que eso es un tema menor y que no es relevante para nosotros. Sin embargo, la búsqueda de consensos es la marca registrada de las organizaciones que trabajamos en Internet. Pensemos que la palabra mágica que hemos estado escuchando en los últimos años en los temas de gobernanza de Internet ha sido y será el concepto de multi-stakeholder. Esto es, múltiples partes interesadas en los temas participando en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias. La única manera de conseguir acuerdos relevantes es precisamente mediante la creación de consensos. Entonces, tenemos mucho que aprender de estas organizaciones que llevan años trabajando en esos ambientes diversos. Y quien no crea que un IAB o un IETF tiene ambientes diversos, es porque no ha estado en una discusión de esos foros donde hay obviamente mucha animosidad y muchos argumentos respecto a lo que debe realizarse en beneficio de los protocolos de Internet. Y un ejemplo de esto lo vivimos y lo vimos precisamente hace unos días en Net Mundial, en Brasil precisamente, y lo tenemos que utilizar en los próximos meses cuando estemos trabajando en las definiciones de lo que será la transición de las funciones de IANA. Entonces, acuérdense de esto, los consensos son nuestra marca registrada y tendremos que trabajar en la generación de ellos para las decisiones que son relevantes para el futuro de Internet. Y obviamente no podemos olvidar que uno de los principales temas de este foro es precisamente la terminación de los bloques de IPv4 y el despliegue de IPv6, para lo cual también tenemos que hacer uso de esas capacidades para generar consensos. Por lo tanto, pues estaremos hablando por los próximos meses de nuestra habilidad y nuestro interés de generar esos consensos para el desarrollo de Internet. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por tus palabras. Quisiéramos darle la oportunidad a Eduardo Santoyo, presidente del Acte LED. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Oscar y en persona suya a toda la nación mexicana que nos acoge para tenernos estos días hablando sobre temas de Internet. Vamos, por supuesto, a aprovechar también para celebrar los 25 años del NIC-MX conforme lo merece. También quiero, de alguna manera, expresar algunos aspectos relacionados con el acuerdo de tener reunidas en estos espacios de trabajo y de discusión a diferentes organizaciones de la comunidad de Internet de la región, que indudablemente favorecen y enriquecen de manera importante la producción de nuestros propios conocimientos y nuestra propia opinión y nuestra propia participación en la construcción global de los estamentos que de alguna manera ayudan a que el desarrollo de Internet se dé y recoja las inquietudes que nosotros como región tenemos. En particular, para nosotros, como la comunidad que congrega a los administradores de nombres de dominio territorial o de país, Country Coats, que hemos acogido la invitación y con gusto participando en esta reunión y ya con historia con la celebración de nuestra asamblea de afiliados en el interés también de traer muchos administradores de Country Coats a estas reuniones. Tendremos nuestra asamblea de afiliados, tendremos también un taller para hablar sobre los temas de política que hoy en día cobran una singular importancia, dada la transformación general que nos invita a analizar el esquema de gobierno de Internet, tanto por la madurez que van cobrando las organizaciones que están conformando este ecosistema como por la necesidad de generar la independencia en la discusión y en los diálogos con la participación de cada uno de nosotros en ellos. Tendremos durante estos días una valiosa oportunidad también de compartir, no sólo entre intracomunitariamente, sino intercomunitariamente y de conformar esa red de amigos, esa red de aliados que ayudarán en general a la construcción de la comunidad de Internet de América Latina y el Caribe. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí presentes. Trabajaremos para construir una posición y una visión de América Latina y aportar nuestro grano de arena en la construcción de esta red que se sigue agrandando cada vez más, que es el Internet, y agradecidos, estamos dispuestos al inicio de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Ahora le cedemos la palabra al presidente del ACNIC, Oscar Mezano. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer, como todos los años, tenerlos a todos acá y esperamos que las expectativas que traen las obtengan. En primer término, voy a agradecer a nuestros patrocinadores, que son una parte importante de nuestros eventos, el CGI BR, el NIC BR, en primer término, Microsoft, Google, Afilias, Icon, Internet Society, Netflix, Berison, Terramark, Am6, Tantel, Arbor, Internexa, Exet, Infoblox, Osi, Telmex, Telefónica y T&N. Y un agradecimiento muy especial al NIC México y por todo el apoyo que nos ha brindado y porque además nos trae un lugar que, no tengo que explicarlo, es increíble, ¿no? Así que tiene doble agradecimiento. También felicitarlo por sus 25 años, creo que va a traer la torta después, para festejarlo, y por todo el trabajo que hacen permanentemente por Internet en su organización. La agenda, como todos los años, es increíblemente poblada de cosas interesantes e importantes, con lo cual creo que va a ser un éxito esta reunión. Pero también es cierto que este es un año especial, yo digo que va a ser un año bisagra, y como es un eufemismo, voy a aclararlo, cuando nosotros decimos bisagra, quiere decir que es un año que queda marcado en el calendario porque han sucedido cosas importantes. Las dos más importantes que han sucedido son las que ya mencionó Oscar, que es el tema de Eliana, que el gobierno de Estados Unidos ha decidido que quede en manos del ICANN. para aquellos que estamos en el ICANN desde el momento cero, hace muchos años que esperamos este momento, y por fin se dio. Con lo cual, para muchos tiene doble importancia, pero para toda la comunidad es realmente importante. Y además, en paralelo, lo que Oscar dijo, el NET mundial, ha sucedido algo que indudablemente parecería ser por primera vez en el mundo que sucede, que es una reunión donde los muster-stein-jorden están presentes, pero además acompañados por los multilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sectores estuvieron representados, incluidos los gobiernos, conversando en igual condiciones. Y eso ha resultado en un documento de consenso que a lo mejor uno puede encontrarles críticas o mejoras, pero ya lo importante es que haya salido el documento. Y de ahí en más tendremos que seguir recorriendo el camino. Pero esos dos hechos en paralelo creo que van a marcar el año 2014 como un año muy especial para Internet. Tenemos otro evento, no otro evento, otra noticia de este año, que Raúl nos deja, eso ya lo saben todos, que también es algo que va a quedar marcado en la agenda del ACNIC en el 2014. Así que es un año interesante. Y yo creo que todos los años logramos pasitos para que Internet cumpla con las condiciones que el ACNIC y que toda la sociedad quiere de este fenómeno mundial. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por participar. Y por último, doy por inaugurada la reunión número 21 del ACNIC. Muchas gracias. Aplausos Gracias por ver el video.